Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en el distrito de San Rafael del Paraná, específicamente en la Escuela Básica San Rafael, en la Colonia Libertad, segundo asentamiento, donde la municipalidad procede a la inauguración de un pabellón completamente refaccionado. ¿Esa es íntegra? Así mismo, Hernán, gracias por la visita. Hoy estamos de fiesta aquí en segundo asentamiento. Pero, así allá falta la refacción y hoy ya tenemos la vista de una nueva construcción. Se hizo todo revoque, piso, la parte eléctrica. Quedó hermosísimo, quedó nuestra construcción. ¿Una intervención después de muchos años? Así mismo. Siempre hay quejas que gotea todos los techos y todo. Entonces, ahora ya estamos solucionando por lo menos esa parte. Excelente. ¿Qué inversión demandó esto? 309 millones. 309 millones, sí. ¿Esto compone techo, pared? Techo, revoque, piso, parte eléctrica. Y ahí es donde se hace la formación y todo. Vemos que incluso las puertas han sido. Ah, sí mismo, sí, totalmente. ¿Incluye también instalación eléctrica? Sí, también. ¿Esta es la primera intervención durante esta administración en esta escuela? En esta escuela es la primera, sí. Después tenemos la otra construcción que se está iniciando ahora en diferentes colegios, escuelas. Y acá es la primera. Se ha venido trabajando constantemente en distintas instituciones educativas, en todas las compañías y colonias de San Rafael de Paraná. Sí, así mismo. Y inclusive estamos programando ya ahora con los supervisores, estamos ya trabajando a través del Consejo de Educación para que podamos ya adelantar las obras del próximo año. Excelente. A fin de que esto se vaya agilizando y se pueda llegar más rápido. Exactamente. Y es la cuestión para que podamos utilizar todos los recursos de Fonacida. Porque si vos no usas todo este año lo que le corresponde al 2023, el próximo año ya no te viene más ese recurso. Entonces lo importante es que se pueda utilizar el 100% de recursos de Fonacida que le corresponde a cada año. ¿Hay otras proyecciones para esta institución? Ahora en este momento no, vamos a ver para el próximo año. Pero siguen las obras en las otras instituciones. Exactamente, sí. Excelente. Bueno, de esta manera la municipalidad viene invirtiendo y trabajando constantemente para mejorar la educación de los niños del distrito de San Rafael de Paraná.